¡Hola chicos! ¿Qué tal? Buenas noches. Ahora sí, ya estamos en la gran mayoría. Hoy vamos a hacer la parte práctica. Hoy vamos a hacer un seminario. Ya lo habíamos pasado con anterioridad de esos problemas, ¿no? Pero aprovechemos este momento para hacerlo paso por paso. ¿Cómo es que la universidad tal vez lo corrige? ¿Cómo es la verdad? ¿Cómo deberían hacer los problemas paso a paso, explicando todos los procedimientos? Y la temática va a ser que yo voy a colocar un problema y cinco minutos van a pasar. Cinco minutos súper cortos para que lo vean. No les pido que lo hagan de frente, sino que lo vean, examinen qué hay que hacer, qué probablemente vayan haciendo y para que me ayuden con sus participaciones, ¿ya? Para hacerlo un poco más rápido. Luego de cada problema, vamos a tomar también aproximadamente cinco minutos, o sea, un poquito más, de sesión de preguntas, ¿vale? Entonces son aproximadamente siete y cinco. A las siete y diez empezamos, ¿ya? A resolver este problema cinco, ¿vale? Pueden hacerme preguntas antes de las siete y diez, porque a las siete y diez y diez. Aún no me me dio. Aún no te digo, Ericka, perdóname, sino que aún estoy corrigiendo. ¿Está bien? Cuando termine de corregir el tuyo, te va a salir automáticamente, ¿vale? Te va a salir automáticamente la nota. I'm sorry. Sorry por no corregirlo a tiempo. Cinco. Cinco. La cuatro ya está, ¿no? Vamos a borrar cuatro. Leer a cuatro, la cuatro, la cinco. Leer a cuatro, la seis, la seis. Vayan haciéndolo, vayan tanteando lo que hay que hacer, por ejemplo. Leer a cuatro, la seis. Vayan haciéndolo, vayan tanteando lo que hay que hacer, por ejemplo. Qué chévere, encontré que hay más gente que se incorpora. Ahora somos ciento treinta y cuatro. Empezamos con doscientos. Luego va a jugar, creo que es noventa y algo. Luego subió a cien. Luego a ciento diez. Luego a ciento veinte. Treinta. Y así sucesivamente. A gusto. Uy. Qué bueno que ya te incorporas, Jair. En verdad, chicos, en serio, ustedes deberían mínimo tener espacio para Google Meet, tenían espacio para Google Classroom, para el Zoom y para el Drive. Para el Google Docs, Slides y Sheets, que serían los análogos al Excel, a PowerPoint y al Word. Esos programas que acabo de citar van a ser indispensables para su estadía en la universidad. Mucho mejor, mucho aún todavía que estamos en esta época de cuarentena. En su celular, obviamente, porque en la computadora, en la computadora ya está todo instalado brevemente, la verdad. ¿Está bien? Entonces, es una recomendación. Es sería bueno que lo tengan en su celular, que borran lo que es innecesario, la verdad. Borran jueguitos, borran esas cosas. Porque sí, sería bueno que tengan esos paquetes y que ofrecen Google. Todo es de Google, acuérdense. Todo es de Google. Sí, hay que hacer espacio. O sea, yo también, yo como... Bueno, el mío es iPhone. Creo que el espacio que es un poco más conveniente. Borran Free Fire. Exactamente. Porque sí será un problema, porque los profesores ahí no van a hacer tanto su... Tanto su... No van a hacer tanto su realidad, ¿no? Entonces, aprovechemos en esas aplicaciones, para que no haya venido un problema. Al final lo digo, ¿te parece? ¿No a mí? Al final lo digo de la clase y es más cordar, pues. Vale, yo hago un recorrido de lo que es que lo que deben tener es el celular mínimo. ¿Está bien? Faltan dos minutos para empezar el problema. ¿Vale? Saludos, Min. Espero que pueda ir copiando unas cuantas cosas para hacer un poco más rápida la dinámica. ¿Está bien? Pling, acá. Conjunto A. Conjunto A. Quien se destaca. X al cubo. Menos uno. Sobre X al cuadrado menos diez. Y mayor que cero. Ya. Bien, chicos. Ya que empezamos. ¿Está bien? ¿Qué hay que hacer acá en el A? ¿Dale me ha ayudado? Separarlo. ¿Cómo lo separo? Separar de dos en dos. De dos en dos. De dos menos de X. A ver, también. Cinco X. Y después unido con cinco X. ¿Unido o qué cosa? ¿Qué va acá? Interpretado. Interpretado. Muy bien. Luego. Ya. Con cinco X menor que ocho X más uno. Perfecto, ¿no? Ya está prácticamente. Resuelve eso que no es tan complicado, ¿no? Acá, pues, lo que puedo hacer acá es sumar X a ambos lados, ¿no? Sumo X a ambos lados y me va a quedar 2 menor o igual que 6X. Entre 6, pues, me da entre 6 ambos lados, me va a quedar un tercio menor o igual que X, ¿no? Intersección. Mira, intersección que acá, lo que puedo hacer es pasar el 5X a restar y el más uno a restar también, ¿no? Pongo que me daría menos uno menor que 3X. ¿Está bien? Y ya, pues, el tres lo paso a... El tres lo puedo pasar a dividir con el menos uno y me quedaría menos un tercio menor que X. ¿Está bien? ¿Hace ahí todo claro? Sí, profesor. Ya, gracias. Acá hago mi recta. Colócalo. En este caso, acá hay otra forma de colocar los puntos críticos. Es un poco más sencillo, ¿no? Un tercio es menor que X, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo? Perdón, X es mayor que un tercio, ¿no? Mejor así. X es mayor que un tercio. Coloco un tercio. Acá. ¿No? Un tercio ahí. Y coloco que es mayor o igual que, ¿no? Mayor o igual que... Mayor o igual que... Un tercio. Acá. Y ahora el otro. X es mayor que menos un tercio. Ah, pero menos un tercio es negativo. Entonces está por acá. ¿Está bien? Menos un tercio está por acá. Es mayor. Ah. Y aparte es abierto. ¿Está bien? Coloco acá, coloco ahí. Y ya está. No, y hago también el trazado. ¿Cuál es la zona de intersección común? Desde un tercio. Un tercio cerrado a más infinito. Muy bien, gracias. ¿Y eso qué es? El A. ¿El conjunto A? Ah, exactamente. O sea, A pertenece a ese intervalo. Chévere. Ahora acá ve. Si o no, ¿qué pasó el X a dividir, no? Cosa que me queda 4 sobre X al cuadrado. ¿Qué no? No, no, no. ¿Si o no? No, no. No, no. Pero si el X sea negativo. Tienes que restar. Claro, pues. Si no, el X lo pasó a restar, ¿no? Muy bien. Están no da cuenta. Mayor igual que 0. He visto eso en algunas tareas. Por eso quiero hacer estas aclaraciones de una vez. Vale. Entonces lo pasó a restar. Cosa que puede pasar, obviamente, chicos. No hay ningún problema. Lo bueno es detectar la problemática y dar la solución. O sea, entonces la cara de la solución es básicamente el X. Pasarlo a restar. Acuérdense, todo al lado de izquierdo o derecho. Depende de ustedes. Yo la verdad lo coloco al lado izquierdo y el 0 lo coloco al lado derecho. ¿Está bien? Y hago un producto en aspa. Cosa que, bueno, acá va uno abajo. Cuatro por uno, cuatro. Menos X por X, X al cuadrado. Sobre, acá bajo X, ¿no? ¿Qué va a hacer acá? Multiplico por menos uno. Por menos uno. ¿Por qué? Para que el X sea positivo. ¿Alguien me puede dar una respuesta un poco más elaborada? Porque el coeficiente principal debe ser positivo por convención. Muy bien. Muy bien, Valeria. Perfecto. Por menos uno. Ambos lados. Pero como estamos multiplicando una cantidad negativa a ambos lados. Entonces, la orientación de la desigualdad va a cambiar, ¿no? Aquí está. Cero. Luego, paso siguiente. Factorizar. X menos dos por X más dos. Sobre X menor o igual que cero. ¿Y qué hago acá? Puntos críticos. Ajá. Perfecto. Se llama así. Puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Los puntos críticos son menos dos, cero y dos, ¿no? ¿Cómo van a llegar los puntos críticos? ¿Cómo van a llegar los puntos críticos en el? Igual a cero cada factor que ya está previamente factorizado. Entonces, puntos críticos es menos dos, cero y dos, ¿no? Coloco... La comisión es colocar acá más primero. Más, menos, más, menos. ¿Está bien? Y como esta cantidad es menor que cero, voy a pintar las zonas negativas, ¿está bien? Voy a colocar primero bolas abiertas, ¿está bien? Pinto las zonas negativas. Pinto las zonas negativas. ¿Está bien? Una ayudita. ¿Cuáles puntos críticos deberían estar cerrados y por qué? Menos dos y dos. ¿Por qué? ¿Por qué? También puede emitir cero. Mayor, va a ser. ¿Por qué? ¿Son soluciones? No, ¿por qué va a ser... ¿Por qué va a estar pintados? Porque el intervalo es mayor y igual. Exacto. Es menor y igual. Menor y igual. Es más, hay una pregunta antes y te sigas, profe. Dime. Me acuerdo que en una de las primeras clases alguien te preguntó, este... Había algo parecido que el 4 menos x al cuadrado. Y me acuerdo que alguien te preguntó que lo hayas multiplicado por menos 1 para que el x al cuadrado esté positivo. Pero como simplemente era una suma al cuadrado, dijiste que... O sea, yo entendí que no era necesario porque al final te tendría que quedar igual. Ya que... Entonces yo no lo multipliqué por menos 1 porque me acordé de eso y... Ahí está mi... Ah, yo creo que es una de las cosas de menos x al cuadrado, ponte, ¿no? Más 4x menos x menos 4. Y acá de frente... No lo multiplicamos por menos 1, sino que... Habíamos su discriminante y habíamos que aparte del coeficiente principal ya es negativo. ¿Así o algo así? No, no. Era una suma. Y era como un a más b es igual a un a menos b. Algo así dijiste. Y por eso no lo multipliqué por menos 1. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me dijiste que era igual. Lo que pasa es que eso pasa cuando todo está al cuadrado. ¿Está bien? Todo está al cuadrado. Trujitito, trujitito. No es lo mismo a esto de acá. No sería igual. ¿Está bien? Ya, no lo apunté. Ya, gracias, gracias. Ahí me confundí. Gracias. No hay problema. No os preocupéis. Entonces, ahí sería todo. Esto obviamente, como ustedes ya sabieron que esto es el a, pues obviamente este es el b. ¿No? B pertenece en ese intervalo, ¿vale? Y ahora el c, que está más sencillo porque ya está... Ya está prácticamente para hacer las fórmulas, ¿no? En este caso arriba que hay una diferencia de cubos. La diferencia de cubos se resuelve así. En este caso, x-1 por x al cuadrado más x más 1. ¿Alguien no se acuerda para colocar la regla al costado? ¿Quieren que coloque la regla de la diferencia de cubos? Me refieren por chat si quieren. ¿Sí, porfa? Ya. La diferencia de cubos es así. Al cubo. Ponte que fuera menos. Si es menos. Perdón. A menos b. Así como está, a menos b. ¿No? El primero al cuadrado. Si acá es menos, acá va. Más. A por b. Y siempre acaba más. ¿Está bien? Si hubiese sido más. ¿No? Esto hubiera sido más. Y el acabo hubiera sido menos. ¿Está bien? Y esa es la regla. Y bueno, esta es la diferencia de cuadrados. x al cuadrado menos 10. El 10 lo voy a colocar raíz y el cuadrado para aplicar la diferencia. Y tengo x más raíz de 10. ¿Está bien? A raíz de 10. No te preocupes, Adriel. Mayor que cero. ¿Vale? Mayor que cero. Una pregunta. ¿Esto se va a ir? ¿Sí o no? Esta de acá. ¿Por qué se va? Sí. 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 Discriminante negativo y coeficiente principal positivo. Perfecto. Muy bien. Coeficiente principal mayor que cero. Entonces, esta expresión de acá tengo que especificar por qué se va a ir. Su discriminante es negativo. Y aparte, el coeficiente principal es mayor que cero. Por lo tanto, ese polinomio, que es cuadrático, va a ser mayor que cero. Entonces, ahí recién. ¡Pum! Lo paso a dividir con el cero y nada más. Cosa que me quedaría x menos 1 sobre x menos raíz de 10, ¿no? Por x más raíz de 10. ¿Ven? Mayor que cero. ¿Qué hago acá? Punto crítico, ¿verdad? Y hago los puntos críticos. ¿Está? Los puntos críticos serían, en este caso, el más negativo sería menos raíz de 10. Luego le sigue el 1. Y luego le sigue raíz de 10. ¿Ven? Más, menos, más, menos. Son pintos de la zona positiva, obviamente. ¿No? ¿Serán todos los puntos abiertos o cerrados? Abiertos. Abiertos. Ah, abiertos. Gracias, chicos. ¿Por qué? Porque la regla, la desigualdad me lo indica, ¿no? Cidencia mayor que cero. ¿No? ¿Dónde va a ser siempre abierto? ¿En el numerador o en el denominador? ¿En el denominador? Exactamente. El denominador no puede ser cero. Sino provocaría indefiniciones. Provocaría factores indefinidos. ¿Ya? El denominador. El denominador no puede ser cero. Profe, ¿y qué hubiera pasado si el pdx fuera menor a cero? ¿Menor de cero? Bueno, si fuera menor de cero, el a hubiera sido menor que cero. Y si era menor que cero, el polinomio hubiera sido menor que cero. Igual lo puedo pasar a multiplicar porque c es su naturaleza. ¿Sí? Pero son cosas bien raros, la verdad. Ya tengo lo que sería el conjunto c. El conjunto c pertenece de menos raíz de... Ymael. Dime. ¿Por qué sé que para negativo se podría pasar a dividir al otro lado? ¿Por qué lo digo? Ajá. No entendí esa parte. Porque sé su naturaleza. Está bien. Yo sé que esto de acá va a ser positivo. Y yo lo puedo pasar a dividir con el cero. Cero entre algo positivo, ¿cuánto queda? Cero. Bueno, pero me refiero en el caso del que sea negativo. Ah, si es negativo... Bueno, si fue el caso que sea negativo que a es menor que cero, ¿no? Para que... Es teoría nomás. Generalmente eso no pasa en la práctica. Si a es menor que cero, entonces... Y el discriminante es menor que cero, el polinomio en sí es negativo. ¿Sí? Pero igual lo puedo pasar a dividir con el cero. Pero, como es una cantidad negativa, el signo de la orientación cambiaría. ¿Sí? ¿Y por qué lo paso a dividir con el cero? Porque sé que es un polinomio negativo. Es una naturaleza. Ya. Ya me entendí, ¿crees? Ah. Entonces, acá tengo A, B y C. A, B y C. ¿Qué me piden específicamente de A y C? Me piden A menos C. Ya, entonces vamos a hacer primero A menos C, ¿está bien? Coloco A menos C. Bueno, A menos C, un tercio, ya. Lo que yo recomiendo para hacer estas operaciones entre conjuntos y lo que he visto que carece, que carece en algunos de sus tareas, es de que coloquen la operación. En sí, no la hagan de frente, chicos. ¿Está bien? O sea, puede que ya la hagan de frente, pero algunos profes son un poco más exigentes como debería de ser. Y deben de colocar paso por paso. Acuérdense que el examen son cinco programas para una hora y media. Es más que todo por eso. Entonces, coloco en orden. Ahí dice, coloco los numeritos en orden. Primero va a menos 10, menos raíz de 10. Menos raíz de 10. Luego coloco el un tercio. ¿No? Luego coloco uno. Y luego coloco raíz de 10. ¿Sí? El C va de menos raíz de 10 a 1. ¿Está bien? El C es menos raíz de 10 a 1. Menos raíz de 10 a 1. Y raíz de 10 a más infinito. Así. ¿No? Acá. Y para acá. El color negro es el C. Y bueno. El A. El A es de un tercio a más infinito. Y es cerrado en un tercio. Perdón. Acá. Acá. Pintadito. ¿Ya? Y... Y aquí está. Y ese es el intervalo de A. ¿Sí? ¿Ya? Aquí está. Entonces, el... Y el... Este es el A. No, el color I. Entonces, A menos C. Al conjunto A, le voy a quitar lo que está en intersección C. ¿No? Y ustedes pueden ver que tanto A, que es de color fucsia, y como C, pueden ver que ambos tienen el conjunto... El un tercio, ¿verdad? ¿No? Entonces, y aparte, bueno, tienen en común de un tercio a uno. Chévere. Entonces, el conjunto A... El conjunto A, ¿contiene el número uno en su... En su... ¿Contiene el número uno en su... En su intervalo? No. Sí, sí. Sí. Efectivamente. El conjunto A... Sí. Tiene el número uno en su intervalo. ¿Quién no posee el número uno en su intervalo? El conjunto C. ¿Por qué? Porque está abierto. Entonces, ¿cómo le voy a quitar A? ¿Cómo le voy a quitar A? O sea, ¿cómo le voy a quitar algo que ni siquiera tiene C, pues, no? O sea, C no tiene uno. Y A tiene al conjunto uno... Al número uno, perdón. Entonces, el producto, bueno, o la operación entre conjuntos, A menos C, va a pertenecer de uno cerrado. O sea, este conjunto que nació de la operación de A menos C, va a tener a uno. ¿Vale? Va a tener a uno. ¿En qué caso hubiese sido de que no sea cerrado, sino abierto uno? ¿De que esto hubiese sido pintado, pues, no? ¿Qué hubiese sido cerrado? Porque ahí ambos conjuntos tendrían un mismo elemento en común. Y acuérdense que la operación de diferencia, la diferencia te quita o te sustrae elementos en común, elementos en intersección. ¿Vale? Entonces, acá tengo uno, ¿no? Uno va hasta raíz de 10. De uno a raíz de 10. ¿Vale? Raíz de 10 abierto o cerrado. En el mismo caso se produce, ¿no? Se produce que esto es abierto. Entonces, acá también cerrado. Y está. Nada más. Porque lo demás está en intersección con el conjunto C. ¿Vale? Ya, pues. Y ahora tengo un B intersectado con C. ¿Ya? B intersectado con C, ¿no? Esta es A-C. Luego tengo B intersectado con C. B intersectado. Aquí está. Eh, pa, 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 ya. Acá tengo la recta real. ¿Saben, chicos? Sus dudas. Vayan apuntándolas, ¿ya? Para si quieren hacer un... Después de ya. Después de este problemita. Entonces, acá tengo menos raíz de 10. Tengo menos 2. Tengo 1. Tengo 2. Y tengo raíz de 10. ¿Ve? Bueno, B pertenece. B es color... Acá, tropeza. De menos infinito a menos 2. ¿Ya? De menos infinito hasta menos 2. Cerrado. Ahí está. Y también de 0 a 2. Ah, mira, faltó el 0. Ya que está cerrado. De 0 a 2. Listo. Y el otro... De menos raíz de 10 a 1. Si acá la operación entre conjuntos es un poco engorroso, ¿va? Menos raíz de 10. Es por eso que se le exige un poco ya también hacer la operación entre conjuntos en su resolución. Acá tengo esto de acá. ¿No? Y de raíz de 10 a más infinito. Bien, ya. Ahora, ¿qué pueden ver acá? ¿Qué es en común? A ver, ¿aí me dice? B intersección con C. Cerrado en menos 10. Hasta... Cerrado en menos 10. ¿Qué más decía, Valeria? Hasta cerrado en menos 2. Ya. Unión abierto en 0. Hasta abierto en 1. Y ahora la pregunta, ¿por qué has puesto abierto en 0 y en 1? Ah, ya. Porque me piden intersección, pero 0 y 1 no son elementos en común. ¿Y por qué pusiste acá en menos raíz de 10 cerrado? Hoy. No me di cuenta. Ya, no te preocupes. Te diste cuenta lo bueno. Sería abierto, ¿verdad? Sí. Sí, sí, abierto. Qué bien. Gracias. No me preocupes. Así sí. Tenemos ya los dos conjuntos. Tengo esto de acá y esto de acá. Y ahí no acaba la fiesta porque tengo que hacer una diferencia simétrica. Ah, oye. Está bien. Yo les coloco... Acá tengo mis dos conjuntos. Y me piden hacer una diferencia simétrica. Está bien. Una diferencia simétrica. Un triangulazo ahí. No es discriminante. En este caso sería diferencia. Entonces coloco mi recta real. Vale. Acá está. Voy a ser un poco más grueso. Y coloco los números, ¿ya? Bueno, el primer número sería menos raíz de 10. Está bien. Sería menos raíz de 10. ¿Ya? Luego sería menos 2. Luego sería 0. Luego 1. Luego... Ba, 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 raíz de 10. ¿Ya? De ahí voy a colocar... Bueno, menos raíz de 10 acá. Menos 2. Cerrado. Claro. O sea, usar colores... Solo imagina lo que han estado escribiendo. No han estado oyendo. Estaban más pegados a la parte de la pizarra. Si se usan colores... Genial. El profe hasta sería mejor. La gente no usa colores por... No sé. Ahora qué hace. Pero es mejor usarlo algo visual. Ya. Aquí está. En... De 0 a 1. ¿Ya? Ahí está. Y de 1 a raíz de 10. ¿Sí, no? Ya. Ya. Espera, perdón. De 1 a raíz de 10. Espera, voy a pintar. Ya. Y acá tengo de 1 a raíz de 10. Acuérdense que el color negro... Pertenece a esto de acá. Eh, no. No se está con cartuchera. Prohibido. Y acá tengo... De 1 a raíz de 10. Sospechoso, pues. Aquí está. Creo que vemos... Es un poco más sencillo, ¿no? Vemos que... Acuérdense que la diferencia simétrica es... Es... La diferencia simétrica, ponte de A y B. Es la unión de estos con... La unión... Menos la intersección. ¿No? Menos la intersección. Entonces, ¿cuál sería? Si se dan cuenta... Este es el color verde. Todo... No hay nada... No hay ninguna... No hay nada de intersección, sino... No hay nada de intersección. Si se dan cuenta. Entonces... La unión de todo... Efectivamente sería todo eso, ¿no? Ni siquiera el 1 acá se intersecta. Porque... El conjunto B intersectado con C... No tiene el 1. Pero el conjunto A menos C... Sí tiene el 1. Pero no hay intersección. Efectivamente, acá no hay ninguna intersección. Entonces, ¿cuál sería el conjunto A unión B? Si no, ¿qué sería? Todito. Sería... De abierto de menos raíz de 10... Hasta menos 2 cerrado. Unido... De 0 a raíz de 10. ¿Sí o no? ¿Y el 1? El 1... El 1 no... El 1 no se ha incluido acá. Porque si se dan cuenta... ¿No es cerrado? Cerrado. Sí. Cerrado. El 1 no lo puse porque el 1 ya está acá. Bueno, tienes que ver esto como... Un... Algo total. Algo... Algo... Ah, ya no lo tomo porque sabe... Ya sí lo tomo porque está arriba. Ay, adiós. Ya. ¿Y cuál sería la intersección de A y C? Bueno, en ese caso, ¿cuál sería la intersección de lo verde y lo negro? Vacío. 1 abierto a 10 de a raíz de cerrado. ¿Cuál sería la intersección? Vacío. 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 Entonces, si a esto le quito vacío, ¿qué me queda? Eso. La... La primera conjunta. Exactamente. Eso me queda. Y esa sería la respuesta. Conjunto solución pertenece... Y el conjunto solución, chicos, solamente colóquenlo cuando sea efectivamente el conjunto solución. No coloquen conjunto solución en todas las partes, ¿ya? Entonces, solamente coloquen ese término ya cuando terminaron toda la respuesta final. El conjunto solución pertenece de menos raíz de 10 hasta menos 2 cerrado. Unión de cero a raíz de 10. ¿Preguntas? Sí, profe, una pregunta. Sí. Ahora que mencionas lo del conjunto solución, ¿de qué manera debería expresar cuando encuentro el intervalo en el que se encuentra el conjunto A? ¿Por qué no termina? A ver. A pertenece. Ah, ya. Está bien. Gracias. Ya. No me borré. ¿Habrá una pregunta, chicos? Estoy colocando tiempo, por acaso. Mira, coincide nuestra respuesta. ¿Qué viola? Pero vamos a ser tímidos. No sean tímidos, chicos. Voy escribiendo la 6. Realísimo. ¿Los 151, ¿les quedó claro? No creo. La 6. Ah, yo... En los exámenes... En los exámenes son piolas porque a ti te van a dar un cuadernillo. ¿Está bien? Algo así. Ay, un toque. Oye, hay un pap... Un plato acá. Casi lo voto. Ya. Los cuadernillos son así. ¿Está bien? O sea, en los exámenes, acá, te van a dar este formato. ¿Está bien? Y, como que hay hojas, pues. Te dan hojitas y tú resuelves. ¿Está bien? Y yo, como soy loco resolución, yo se llenaba todas las hojas hasta el final, pues. Como que hasta el último ojo estaba rayada. Entonces, eso implica que tu resolución esté elaborada, esté presentable y que el profe te considere todo. Full 20. 2021 ya vamos. Exactamente, porque esto no van a tener, pues. A uno. Pero les queda análisis dos, pues. Y ahora, hacemos la 6, ¿verdad? Acá está la 6. Ya. La 6. La 6 sería la última de... La C. A ver. Es más sencillo, ya mi L. La C es acá. X al cubo menos 1 se reduce así, ¿no? La diferencia de cubos y el X al cuadrado menos 10, menos raíz de 10 al cuadrado. 0 es una diferencia de cuadrados. Este término, este término acá me lo bajo. ¿Por qué? Porque es positivo y lo puedo pasar a dividir con el 0. Me queda esto acá, X al cubo menos 1, X menos raíz de 10, X más raíz de 10. Saco puntos críticos y me queda esto. Entonces, esto es positivo. Entonces, pinto las zonas positivas. ¿Está bien? Y ya. Me quedaría el conjunto C. Perdón, ese de menos raíz de 10 a 1 y de raíz de 10 a más infinito. ¿Se ven? Ahora el conjunto, el 6. Ya, chicos. En 5.000 de nuevo. Ya. 5.000. 7.40 empezamos. ¿Está bien? Si tienen alguna pregunta, pueden aprovechar los 5 minutos. Si tienen una pregunta, ¿no? En los 5 minutos que estamos acá. Que han tenido algunas consultas en la pregunta anterior. Pueden hacérmela ya. Pero, ¿qué le dejo problema a las 6? ¿Cuándo sé el signo de expresión puede pasar nomás a dividir? Sí. Cuando sabes el signo de la expresión. Cuando sabes la naturaleza, se dice mejor así. Y mire. Cuando sabes la naturaleza de la expresión, puedes hacer lo que tú quieras. Puedes pasar a multiplicar y todo ello. ¿Está bien? Todo lo que te permite hacer es saber la naturaleza. No te preocupes. ¿Puedo un minuto? ¿Avión? ¿Dónde? Ah, ya no. Me he olvidado que ustedes todavía tienen ese lenguaje avión cada vez. No, agua sí sigue siendo usado. Agua es difícil, ¿ves? Yuca. Nos quedan 3 minutos. 3 minutos. 3 minutos. ¿Qué tal le ves a los otros cursos, chicos? ¿Tienen otro curso favorito ahí? ¿Han estado en las clases de geología, por ejemplo? Sí. ¿Qué tal, ah? Está muy bonito. Sí, Sebastián me enseña muy bien, la verdad. Hay otros cursos, chicos, que ya son de mayores ciclos, por si acaso. O sea, lo que yo sí les recomiendo a ustedes que estén de todas maneras es análisis 1. Análisis 1, análisis 1, ecología, biología, que ya va a salir, y química general. ¿Está bien? Estos 4, yo les recomiendo que estén, sí o sí. Y ahí, si tienen más tiempo para estar en química analítica, la verdad que no, no hay ningún problema. Pero para química analítica requieres química general, y requieres un poco de química orgánica, creo. Y estadística básica. Nos quedan dos minutos. Dos minutitos. Pero hay cursos que en serio, los amautos ahí que están en los cursos, en serio, nadie se ha restringido en ello. Ah, los cursos que ustedes deben saber mínimo, bueno, que tienen que estar en este proyecto mínimo, creo yo, es opcional. Pero mi recomendación es biología general, que ya va a salir, ecología general, química general, y análisis matemático 1. Son los 4 cursos de cachimbos. Ahora, los que pertenecen a la facultad de economía, ellos sí no llevan biología, pero sí llevan ecología. ¿Está bien? Entonces también tengan eso en cuenta. Pero sí, a pesar de ellos, quieren llevarlo adelante, la verdad. Nos falta un minuto. Vamos copiándolos, vamos copiando un poco. ¿Está bien? Chicos, mañana hay una exposición de biometeorología. Voy a pasarles el link, ¿ya? Una ponencia, va a ver. A los que están interesados, obviamente. Y respecto a lo que algunos dicen de nadie como usted, efectivamente, cada mauto tiene su estilo para enseñar. Dicen lo chévere. Hay mucha diversidad. Ya. Listo. Acá, ayuda, agua. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay esto en la fórmula? ¿Cuál fórmula? ¿Un chistado universal? A ver, un toquecito, un toquecito, uno que habla. Alejandra, por favor, ayúdame ahí. Ya, sería el primero que es valor absoluto de x menos 2. Ya. Mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque dentro de una raíz siempre es mayor o igual que 0. La raíz es positiva o 0. Perfecto. ¿De ahí? Interceptado. Con menos 4 menor que 0. ¿Por qué? Porque. Menos 4. No, ese es el orden. Menos 4 menor que 0, ¿verdad? Sí. Pero es una consultita. Y acá creo que acá está el problema. Y sigamos, ¿no? Es la fórmula. Menos 4 menor que 0. ¿O qué? O menos 4 mayor o igual que 0. Ah, no, perdón. O bien lo que dije, ya. Tenemos que seguir. O menos 4. Menos 4 mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Y acá, intersectado con esa nota elevado al cuadrado, ¿no? Ajá. Mayor que el otro elevado al cuadrado. Pero no sé si han dado cuenta que yo acá... Bueno, creo que ya se acabe el problema, una gran parte del problema detectando algo, ¿no? Sí, profe. Menos 4 menor que 0, ¿qué creo que es? Eso sería... Menos 4 menor que 0. Alén que hable, porfa. Cualquiera. Todos los reales. Todos los reales. Todos los reales, exactamente. Esos son todos los reales. Porque la negativa siempre va a ser menor que 0. La verdad. ¿No? Y no importa lo que sea acá, ¿ya? Acá... Mira, acá... Menos 4 mayor o igual que 0. Absurdo. Eso es falso. Vacío. ¿No? Pero va a ser vacío acá. ¿No? Vacío. Reales unido con vacío, ¿qué te vota? Reales. ¿Ah? Reales. Reales. ¿No? Y una consulta más. Reales, intersectado con este conjunto que ahorita vamos a hallar, ¿qué te va a quedar? Este conjunto. Este conjunto. Entonces, todo va a ser reducido a esta cosita de acá. ¿Está bien? Eso es cuestión de analizar. ¿Vale? Entonces, hay que analizar eso ahí. Me queda valor absoluto de X. Ismael, Ismael. Dime. Tengo una duda. Dime. ¿Era necesario hacer todo eso? O sea, no lo podría hacer de frente porque yo ya sé que es verdadero que toda esa expresión siempre va a ser positiva porque a lo cual va a ser menos 4. Entonces, o sea, yo lo que hice ahorita fue ponerlo de frente, pero ¿necesito explicar eso en un examen o no? Bueno, yo hice esto acá para demostrar, pero no adelante si ustedes desean, le pueden dar forma, ¿no? Yo lo que hubiera hecho así para explicar, profesor, siempre van a ser reales, ¿no? P de X, un índice, bueno, un índice par, más una constante, y la constante tiene que ser mayor que cero. Efectivamente, siempre va a ser mayor que cero, ¿está bien? Y eso se cumple ahí. Pero, a pesar de esto, a pesar de esto, ¿qué hay que ser ahí? La restricción para P de X. Exactamente, la restricción de P de X para que sea mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacerlo de esta manera un poco más larga, que sale rápido, no sale tan largo, o lo otro que es lo bravo es esto de acá, ¿no? Es el análisis verdadero. Porque efectivamente, si paso a sumar, me queda un radical, sumamos una constante, esa cantidad siempre va a ser positiva, mayor que cero, es verdad, pero esa verdad conduce a los reales. Pero, debo intersectarlo con el conjunto, que restringe que lo que está dentro del radical tiene que ser mayor o igual que cero, ¿entienden? ¿O no entendieron? ¿Querén que explique, no? Sí, sí entendí, gracias. Ya. Listo. Ahora, el menos 2 lo paso a sumar por al lado de cero, hasta ahí me queda esto, entonces acá tengo una formulita de lo que es, de lo que vendría a ser la de lo absoluto. ¿Vale? ¿Alguien me ayuda? ¿Teorema? Sí, efectivamente. ¿Hala? Ah, ya, este... X mayor igual que 2, unión a X menor igual que 2. El último que habló, dime por favor. X mayor igual que 2. Ya. Unión X menor igual que 2. ¿Qué? X menor igual que menos 2, perdón. Muy bien, genial, genial. Ya está, entonces hago mis puntos críticos, tengo menos 2, tengo 2, X menor igual que menos 2, se da para ese lado. ¿Está bien? X mayor igual que 2, se da para otro lado. ¿Está bien? Todo cerradito. Y tengo que el conjunto A, porque ese es el conjunto A efectivamente. ¿De dónde pertenece el que habló hace un rato? Allá, de menos infinito, hasta el menos 2, cerrado. Muy bien. Unión de 2 cerrado, hasta el más infinito. Perfecto, ya está. Gracias. Ahora, el B es un poco más sencillo, vamos a hacerlo acá acostadito. ¿Está bien? El B va de 2 menor igual que X al cuadrado más 1, menor igual que 10. ¿Están quedando acá? Resto 1 de ambos lados, me queda 1, menor igual que X al cuadrado, menor igual que 10. En este caso, yo tengo que buscar esta forma de acá, la forma de X. No sería 9. Es 9. Muy bien. Gracias por el que... Gracias, chicos. Es para que estén atentos. Ustedes ya saben. Ya, profesor. ¿Estamos ya? Ahora una consulta. ¿Esto de acá será así? ¿Y listo? ¿Se acaba solucionado? ¿Solucionado? ¿O qué me dicen algunos? Sí. Alek, ¿me puedo poner valor absoluto? Exactamente. Valor absoluto. Ahí no sería todo. Ahí aguanta tu coche. Tenemos que hacer algo ahí. Yo lo puedo... Eso lo suelo explicar de esa manera, ¿ya? Para que entiendan mejor. ¿No? Ahora, nosotros vamos a separarlo. Estamos a separarlo. No separamos de positivos ni negativos. Solamente separamos por la regla tradicional y común. ¿No? Que 1 es menor o igual que x al cuadrado. ¿Dónde? Intersección. x al cuadrado. Menor o igual que... ¡Meh! ¿No? Y acabo... Y juego, ¿no? 0 es menor o igual que x al cuadrado menos 1. Interceptado con x al cuadrado menos 9. ¿No? Menor o igual que 0. Y sigo... Y si sigo... Si sigo con eso... Me voy a quedar acá... x menos 1 por x más 1 mayor o igual que 0. Interceptado con x menos 3 por x más 3 menor o igual que 0. ¿No? Si yo tengo... Si yo hago mi recta real súper grande. Me va a quedar menos 3. Me va a quedar menos 1. Me va a quedar 1. Me va a quedar 3. No. Acá va a ser... Acá. Acá me va a quedar haciendo todos los cálculos de menos 3 a menos 1. Y 1 a 3. ¿Está bien? Y lo pueden comprobar ustedes. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Bien. En la inequación donde todo estaba ahí relacionado, yo solía sacarle raíz a todo. Y yo pensaba que... O sea, le ponía valor absoluto. Sí. Pero pensando que x también era positivo. Pero no necesariamente es así, ¿verdad? No va a ser bien así porque x puede ser positivo o negativo. Acá está demostrado, mira. X puede tener valores negativos. ¿Está bien? Está bien, profe. Gracias. Ya. Lo otro es sacar raíz. Me va a quedar 1 menor o igual que valor absoluto de x. Menor igual que 3. ¿Está bien? No, o sea, daría... Fíjense que la raíz de 9 es 3 y pum. No es más o menos 3. ¿Está bien? Aquí está. Valero absoluto de x. Y acá... Ustedes pueden conocer lo mismo que acá, ¿no? Pueden separarlo. 1 menor o igual que valor absoluto de x. Interceptado con valor absoluto de x. Menor igual que 3. ¿Ya? Y va a salir también esto acá. ¿Alguno tiene... ¿Alguno tendrá algo... Otra forma? ¿Tiene un parador? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Hola? Ya, chicos. ¿Alguno tendrá alguna otra forma de hacerlo? Estas son mis dos formas de hacerlo. ¿Está de acá? ¿O esta de acá? ¿Está bien? No basta solamente... Cosa que es radical y uno... El x va a estar de 1 a 3. No. Si se dan cuenta, no sale de 1 a 3. Sale de menos 3 a menos 1. Y de 1 a 3. ¿Vale? Sí, profe. Gracias. Genial. ¿Y puedo ser cualquiera en el examen? ¿O los profesores dicen... Prefiero que hagas esto o prefiero que hagas esto? Cualquiera. Cualquiera la verdad. También, cualquiera la verdad. ¿Está bien? Listo. Y entonces ya tenemos el conjunto solución de B. Bueno, no. No el conjunto solución. No. El conjunto de B. En B... Pertenece de... Menos 1 cerrado a... Perdón. De menos 3 cerrado a menos 1 cerrado. Unido de 1 a 3 cerrado. Y ahí nos queda el C. ¿Está bien? El C. Que sería en 2x al cuadrado más 3x más 8. 8 es la... Ya. Ya. 2x al cuadrado más 3x más 8. ¿Abajo se acuerdan que había? Aparte de valor de fruto de x. X al cuadrado menos 27. X al cuadrado menos 27. Menos 25. Menos. Ya. ¿Y mayor o menor que 0? Menor que 0. Menor igual que 0. Menor que 0 o menor igual que 0. Menor igual que 0. Menor igual que 0. Listo. Gracias, chicos. Ahora, 2x al cuadrado más 3x más 8. ¿Se puede factorizar así súper sencillo? No, es un trinomio positivo. Entonces, ¿cómo sabemos? Tenemos que sacar el menor que 0. La discriminante. No se puede factorizar, o no se puede factorizar, así sencillo, la discriminante. ¿Está bien? La discriminante en este caso, ¿qué es? Menor que 0. Menor que 0. Conforme que todo es menor que 0, perfecto. Menor que 0. Y aparte, ¿el A es mayor que? Mayor que 0. Mayor que 0. Entonces, lo que dice Carlos Díaz es correcto. El p de x es positivo. El podínome es algo positivo. Entonces, lo puedo pasar a dividir con el 0. No hay ningún problema. El x también se puede ir, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? O sea, siempre es positivo. El de x 0. Un momento. Puede ser positivo 0. Espera. A ver, realmente. Pero con el trinco, pero ¿qué? Tranquilos, chicos, tranquilos. A ver, solamente una vez. ¿No la ves? Almendra, ¿dijiste algo? Que puede ser positivo 0. Pero no puede ser 0, pues. No, no puede ser 0. No puede ser 0. Pero, ¿el valor absoluto de x es positivo? O sea, tienes que analizarlo. Sí. Puede ser 0. Sí, ¿no? Y césar naturaleza, ciertos rasgos. Pero como el valor absoluto puede ser mayor que 0. No, puede ser. O es mayor que 0. O 0. Tengo que descartar el caso de que x. X no puede ser 0. Exactamente. Entonces, descartando este caso, ¿qué me queda? Que tiene que ser mayor que 0. Positivo. Exactamente. Y con positivo, Almendra, lo puedo pasar a multiplicar con 0, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque es positivo. Ajá. Con todo su naturaleza. Perfecto. Y ya tengo este valor. No se olviden, por favor. No se olviden de este valor. ¿Vale? Y me quedaría 1 sobre x al cuadrado menos 25, que es x menos 5, por x más 5. Menor o igual que 0. Hago en puntos críticos. Hago en puntos críticos. Y, ¿no? Tengo menos 5. Tengo 5. ¿No? Es más, menos, más. Como este factor es menor que 0, pues pintó la zona negativa. Y va a estar abierto, por favor, porque está en el dominador. Si fuera cerrado, pues no sería. Y efectivamente, Hugo Spinoza, no me olvido del corazón, el 0 es acá. Es un punto abierto. ¿Está bien? Entonces ya tengo mi conjunto de C. C, perdón, S, de menos 5 a 5 menos el 0. Ya está. Entonces tengo este C. Tengo este B. Y tengo el A. Pues que estaba J, te creo que está. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué nos piden. A unido con B. Muy bien, Jorge. ¿Qué pasa acá? ¿Jorge? 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 Ismael. Bien. Tengo una pregunta. Si el X no hubiera estado en valor absoluto, ¿se hubiera contado a 0 como punto crítico? Claro. Bueno, si ves estado acá, ponte acá, decolado, ahí. O sea, sin valor absoluto. Ajá, sí. Igual sería un punto crítico. Ya está bien. Los puntos críticos, chicos, no te preocupes, los puntos críticos son los que te quedan al final. Los puntos críticos acá son 5 menos 5, son los puntos que debes colocar. Y luego, recién, ya de colocar las zonas, colocas lo que es sin solución para nada. El 0 acá no es punto crítico. Si hubiera sido punto crítico, hubiera hecho acá más, menos, más, menos, y se me logra todo. ¿Está bien? Es de repente ese punto crítico. Ahora, Jorge, Jorge Ignacio Takiri, ¿qué me dijiste? Bueno, dices enteros, Ismael. ¿Y por qué? Porque dicen que el conjunto C pertenece a los enteros. ¿Está bien? Chicos, esto es importante. La gente de algunos, en tarea, no colocaban esto. Esto de acá. ¿Está bien? Y eso es por lo importante. Y lo que dice Carlos Daniel, no nos restrenica solamente a los valores absolutos. En sencillo, en concreto, los puntos críticos son los que te quedan al final. Son los puntos que te quedan al final acá. Y listo. ¿Está bien? Se pueden ir los radicales, se pueden ir las expresiones cuadráticas positivas, se puede ir todo, pero con lo que te quedas acá son los puntos críticos. ¿Está bien? ¿Cómo se pertenece a los enteros? ¿Cómo se pertenece a los enteros? C pertenece exclusivamente de menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. ¿Menos 5, Tom María? En los 5, no. Muy bien. Al fin, chicos. Si, si, mío, nomás diga, mi profe, en los 5 no va. ¿Está bien? Muy bien. Brigitte. Gracias. Por favor, ¿no va el 0? ¿Está jugando el Ludo? Cuidado, gente. No es la procrastinación. Ya que está. Tengo estos puntos, que son 8 puntitos. ¿Está bien? ¿Ya está? Acuérdense, chicos. Esto no es la respuesta. No se confundan. No se confundan en la... Bien, momento de resolver. Tengan siempre en cargo. Lean la pregunta. No se apresuren, por favor. Esa es la adversidad. ¿Ya? No lo van toda a la volada. ¿Vale? Resáltalo. Ponle un corazón, si quieres. Yo le coloco corazones. A las cosas que no me olvido. ¿No? Y... Frey. Hay A unido con B. A unido con B. El B es de menos 3 a 1 y de 1 a 3. Esperen. B pertenece de menos 3... Cerrado. Uy, está feíto. De menos 3 a... De menos 3 a menos 1. Y unido de 1 a 3. ¿Está bien? Y vamos a unirlo. Alguien me puede decir la unión... Vamos a hacer la operación entre conjuntos como debería de ser, ¿ya? Con calma. A ver. Plim. Plim. Acá. Ya. Listo. Y recuerden, chicos. Estos son los problemas más largos que se dan cuenta. Los problemas que son así... Son los más largos. Luego ya van a verse que son más... Más sencillos van a estar. Ya. A ver. ¿Alguien tiene su micrófono prendido? ¿Quiere decir algo? Escuchó un... No. Ya. Muy bien. Hubo. Genial. Qué buen dato. Tienes que graficar cada operación en el salón de los separados. La verdad que... ¿Por qué no, no? Chicos. O sea... Acá hay una diferencia. Si ustedes tienen asegurado... Y siempre les pasa que... Sin colocar eso de... Paso por paso... Sacan 20. Háganlo. No hay problema. Pero... He visto muchas personas que no colocan el procedimiento... Y encima está mal. Entonces... Tienen que... Sí. Tienen que reconocer... Oye. Escuchar. Me equivoqué. Por apurado. Entonces... Hagan paso por paso. Que se ven. Hagan paso por paso. ¿Vale? Entonces ya. Coloco estos puntos ya. Menos 3. Menos 2. Menos 1. 1. 2. 3. Y hasta acá. ¿Vale? De menos 3 a menos 1. Está por acá. Hebring. De menos 3 a menos 1 va por acá. ¿Ya? Y de 1 a 3. Para acá. Ya está. Luego va de menos infinito a menos 2. Para acá. Errado. Y de 2 a menos infinito. Creo que ya pueden ver cuál es la unión. ¿Verdad? Y lo coloco todo. Yo solo color. Porque no importa. Quiero ver la unión. Muy bien. Junior Pacheco. De menos infinito a menos 2. Menos 1. Brigitte por 2. Eficiente. Menos 1. Encerrado. Unión. De 1. Más infinito. Eso es lo que es B unión A creo. Sí. A unión B. Perdón. Bueno. B unión A. Y A unión B. Es lo mismo. ¿Verdad? ¿Verdad? Bueno. Y a esto. ¿Qué le quito? Bueno. ¿Qué hago? A ver. A lo intersecto con C. Ah, ya es sencillo. Pues C son 8 valores. De menos 4 a 4. Y cerrado ya. Entonces vamos a ver. Acá. ¿Qué le quito? ¿No? A esto. No, no, no. Perdón. 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 Disculpen. Disculpen. A B unido A. Que es lo que acabamos de hacer ahorita. Que es de menos infinito a menos 1 de 1 de finito. Lo debo de intersectar con C. Pero sé cuál. ¿Qué valores son? Son menos 4. Menos 3. Menos 2. Menos 1. 1. 2. 3. Y 4. Y A es un poco más sencillo, ¿no? Entonces. ¿Pero ya sé? Esos son los valores de C. ¿Está bien? ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? ¿Sí? ¿El conjunto C? Esos 8 puntitos. Entonces. El conjunto solución. Pertenece. A estos números, ¿ya? Porque no quiero copiarlo, ¿no? Esos números ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque. Voy a hacerlo así. Voy a colocar acá. Menos 4 está acá. Pónganse que está acá. ¿Ya? Menos 3 está acá. Menos 2 está acá. Menos 1 está acá. El 1 está acá. 2 está acá. 3 está acá. Y 4 acá. Si se dan cuenta. Lo único que está en intersección son los mismos puntos. ¿Está bien? Entonces. Esa es la respuesta. Bueno. Pero el conjunto C no tomaría el 0 también. No tomaría el 0 en Rosela. ¿Por qué? Porque hemos acá. Hemos. Especificado. Hemos restringido que el X no puede ser 0. Ya que. Al ser un valor absoluto. Que es positivo. Lo podemos votar. Porque sabemos su naturaleza. Pero podemos restringir que no puede ser 0. X no puede ser 0. Porque si no. Provocaría una. Una. Un término indefinido. ¿Está bien? No te perdones. No hay problema. Listo. Ese sería el conjunto de solución. Acá está. Conjunto de solución. Pertenece a esto. ¿Está? Listo. Ahora sí vienen los programas un poco más rápidos. Acuérdense que estos programas suelen ser un poco más tediosos. ¿Qué nos tocaba? Nos tocaba. Bueno. El 6 ya está. El 9. Ya. El 9. A ver. El 9 está por acá. Ahí está el 9. Uy. El 9 está facilazo. Listo. Ahí está. Muy bien, Hugo. Espero que te gustan esos problemas. Y, Manuel. Disculpa. ¿Es raíz sexta? ¿Acá? ¿Es el problema? Sí. El 625 menos el cuadrado. Voy a escribirlo, ¿ya? Acá debe ser un término par. Creo que es 8. ¿Sí? Y acá es cúbica. ¿Ya? Acá es 6. ¿Vale? Y lo demás creo que sí se puede ver. ¿Sí? Gracias. No te preocupes. Chicos, 8 y 5. Terminamos a las 8 y 9. No. Inicimos a las 8 y 10 ya. Pueden hacer sus preguntas al tema. Análisis 1. Ay, 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 ay. Ay, ay. Gracias. 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 Profesor, tengo una pregunta si es que me escucha. Dime. Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle acerca de lo que era la resolución. ¿Aló? Sí. Max Max, creo que hay un problemita con tu audio. Está un poco entrecortado. ¿Me puede escuchar? No. ¿Aló? Sí. Es en cuestión esta noción. Entonces, con respecto a una pregunta anterior, donde creo que había raíz de un valor absoluto más uno, creo. Espera, aquí está. ¿Esto acá te refiere, creo? Ahí está. Perfecto. Entonces, a lo que yo me refiero es si, digamos que tomando un valor de x, toda esa ecuación que está dentro de la raíz, tome el valor de cuánto? A ver, digamos, de 25. O sea, resolviendo todo, restando. ¿Que x valga 25? Yo digo... Ajá, en todo, todo, no. Todo, todo. El valor absoluto de x menos 2 toma el valor de 25. Entonces... ¿Todo el problema? Quizás yo pueda pensar de que... Bien. Puede ser 5. Y bueno, sí. Y menos 5. Acá. Perdón. Menos 5. Otra pregunta, consultita. Eh... ¿Te refieres solamente a esto de ahí que estoy señalando? ¿O todo el problema? Hola. Perdón. Perdón, no lo escucho bien. Ya, sí, que está un poco entrecordado. ¿Me escucha? Yo sí te escucho, yo sí te escucho bien. Sí, es que estoy... Ya, perfecto. Entonces... Con respecto a esa pregunta, ¿tomaría al menos 5? Espera, ¿en solamente nada? ¿Acá? Es un ejemplo nomás, una noción. Que a veces se me vienen unas dudas. Entonces... Puede ser menos 5. X puede ser menos 5. Valor absoluto de menos 5 es 5. 5 menos 2 raíz de 3. Y es algo positivo. Mayor que algo negativo, va a cumplir. Verdadero. No, si no, perdón. Yo me refiero a que... Valor absoluto de X menos 2. Todo eso resolviendo, salga 25. Raíz de 25 es 5. Cumple. Pero, ¿qué tal si dijera raíz de 25 es... Pues lo pongo como menos 5. No puede salir menos 5. ¿Por? Porque... Tú estás viendo que raíz de 25... ¿No? Ajá. Puede salir más menos 5, ¿verdad? Ajá, es exacto. Ya, lo que pasa es que... Eh... Si el radical de 25... ¿No? Sea igual a menos 5... ¿En 3 sentido? ¿Que un radical te golpea algo negativo? ¿Desde una parte teórica? No, pues. Pero... ¿A qué se debe la regla del más menos 5? No, es que no existe la regla del más menos 5. Solamente... En este caso, cuando son valores que uno conoce... Cuando son valores que uno conoce... No puede ser así. En cambio, ahora... Hay muchos casos en los que tú te puedes referir. Cuando tengo X al cuadrado... Y lo hago radical... Así como está... Sale valor absoluto de X. Claro. Exacto. Pero... Cuando tengo... Raíz de X... Y le doy al cuadrado... Sencillamente me vas a decir X nomás. ¿Sí? Más que todo... Tema de incógnitas. ¿Vale? Tema de incógnitas. Más que todo eso. Más que todo eso. ¿Por qué? Porque el X acá... El X ahí... Puede ser menos 5. O sea... Menos 5 al cuadrado. Y puede ser... Valor absoluto de menos 5. Que eventualmente va a ser 5. Ya. Pero son para casos ya más... Más concretos. Pues... Acá... Sí o sí. Sí o sí radical. Te das cuenta. Sí o sí. Va a ser... Va a votar una cantidad positiva. De todas maneras. Porque Valor absoluto es una cantidad positiva. No puede ser el caso de que salga menos. Pero... Sí. Pero... No te preocupes. Ahora sí, chicos. Empezamos. Eh... Hay muchas... Muchas... Muchas respuestas. ¿Está bien? ¿Alguien ha entrado, chicos? ¿Lo dejamos pasar o lo votamos? Déjalo pasar. Obvio. Lo admitimos. De todas maneras. No salió. Te cuento un chiste. Ya. Eh... Acá. Primero. Cuando vemos un problema así de grande. Que baile. Cuando vemos un problema así... Más o menos grande. Eh... Primero... Hay que... ¿Qué me dicen ustedes? Primero, ¿qué hay que hacer? Los parlos están elevados a un exponente par. Ajá. Lo que dijo el último. Eh... Hay que fijarnos primero en ello, ¿ya? Todo lo que sea radical. Para establecer muy bien, Jorge Ignacio. El universo. El universo. Está bien. El universo es súper importante. Vale. Universo. Entonces, ¿el universo cuál sería? 625 menos x al cuadrado. Mayor o igual que cero, ¿no? Y ahora sí. Creo que sería todo. Entonces, eh... Ahora voy a hacer un análisis más profundo. Esta cantidad acá. ¿Es positivo o negativo? ¿O no se sabe su naturaleza? Positivo o negativo. Positivo o negativo. Positivo o negativo. Positivo. No. No negativo. Es no negativo. Efectivamente. Es no negativo. Es positivo o puede ser cero. O sea, es mayor o igual que cero. Es mayor o igual que cero. Entonces... Como yo sé parcialmente su naturaleza. ¿Qué puedo hacer para qué? Para establecer su naturaleza de todas maneras. Ahora... Lo restringo, ¿verdad? ¿Podría ser cero? Eh... Lo arriba... Claro, pero escucha un momento. Ahora... En este caso, este factor puede ser cero, ¿no? ¿Con qué puede ser cero? Con más o menos 25. Este es más o menos 25. Cuando x vale 25, esto sale cero. Y cuando x vale menos 25, va a ser cero. Pero, ¿podría ser el caso de que puede ser cero esto? Teniendo en cuenta esta desigualdad que sea menor que cero. Eh... No puede ser cero. No puede ser, ¿verdad? Entonces, un cero no puede ser menor que cero. Entonces, tengo que restringirlo, ¿no? Cuando restrinjo esto, ahora sí. Cuando yo lo restrinjo, y tengan eso en cuenta, obviamente. Tengo en cuenta. Eh... Este factor que estoy redondeando, va a ser mayor que cero única. Exclusivamente. Entonces, como ya sé si es una naturaleza al 100%, lo puedo pasar a dividir con el cero, ya que esto es positivo. ¿Por qué es positivo? Porque un radical de índice par, en este caso específico, va a ser mayor que cero. En ese caso, que ya he restringido estos valores, ¿no? Y plum. Me lo hago. ¿Vale? Ahora, ¿se acuerdan otra vez que yo les dije cuando encuentren, por ejemplo, que este x no hubiera sido 6, si hubiera sido 61? ¿Es impar o par? Impar. Impar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el exponente impar? Impar. Se elimina el exponente. Eliminado. Se elimina el exponente. Va a pasar lo mismo y va a quedar lineal. Va a pasar lo mismo cuando son radicales, índice par o índice impar, ¿ya? Entonces, si es radical e impar, ¿qué hago? Se elimina la radical. Ajá. Se elimina la raíz. Claro, se elimina la raíz. Y esa es la demostración, no la voy a hacer ahora porque tomaría un poco de tiempo. Claro, pero uno que resulta, ¿me lo elimino? No lo elimino. De todas las veces no lo elimino porque no hace su naturaleza aún. ¿Está bien? Porque X acá, recuerden que es radical impar, ¿no? X puede ser 1, ¿sí? Acá. X puede ser 1, ¿verdad? 1 al cuadrado, 1. 1 menos 4, menos 3. Raíz cúbica de menos 3 es menos raíz cúbica de 3. No hay ningún problema porque es una raíz cúbica. No se confundan porque es raíz cuadrada. Lo que es radical impar. O sea, ¿qué quiere decir de que un radical índice impar? Acá puede ser negativo, no hay ningún problema. No hay ningún problema, la verdad. Entonces, no es su naturaleza. Entonces, no puedo eliminarlo. Y se quedaría... ¿Y qué formaría? Puntos críticos. ¿Está bien? En ese caso, el X igual a más menos 25 no forma puntos críticos porque no se quedó. Acuérdense que los puntos críticos se establecen con las cosas que te quedan, ¿ya? Y voy a hacer un hincapié más adelante, ¿ya? Entonces, lo que yo sé es que como es un radical... Bueno, de índice impar, porque es cúbico. Yo voy a eliminarme ese índice y... Ya, me quedo solamente con X al cuadrado menos 4. ¿No? Ya está. Ya está. Ahora, X más 4 a la sexta es exponente par o impar. Claro. Entonces, sé que esto de acá va a ser positivo y mayor o igual... No, va a ser mayor o igual que cero. Pero en ese caso en particular, no puede ser cero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se restringen. Se restringen. Yo me he restringido, ya digo, y aseguro, de que esto es mayor que cero. Y lo paso a multiplicar. ¿Por qué es mayor que cero? Porque una expresión elevada a un exponente par, en este caso en particular, es mayor que cero. Y se elimina, ¿no? Pling. El voto. X al cuadrado menos 1 al cuadrado, igualito. Es una exponente... Yo no quiero que X sea ni 1, ni menos 1. Porque me va a producir ceros y en este caso no quiero que sea cero. No puede ser que cero sea menor que cero. Y lo elimino también, ¿no? ¿Por qué lo elimino? Porque también se cumple esta regla acá. ¿Vale? Y se dan cuenta que ya como que se está bajando poco a poco. ¿No? Ahora, eh... Profe, lo que está dentro, en la primera raíz no se coloca mayor a cero. Ya no es necesario. Eh... Mayor o igual. Sí, aquí está. Mayor a cero. ¿Está bien? Eh... Sí. Ahora, ¿alguien ha factorizado esto, por favor? Sí. Sale X menos 1 por X menos 2 por X más 1. ¿X menos 1 por X más 2 por X más 1? No, no, no. X menos 1 por X menos 2 por X más 1. Ah, ya, ya. Gracias. Acaba X menos 2. Y acaba X más 1. ¡Genial! Perfecto, ya. Ahora voy a escribir lo que me queda, ¿está bien? Voy a quedarlo... No se olviden de esto. Del universo. Tampoco se olviden de este corazón verde, ni eso tampoco. ¿Está bien? Top. Profe, una consulta. ¿Eh? Cuando establecemos el universo, ¿necesariamente tenemos que poner el mayor o igual? O como es este caso particular, ¿podemos poner solo mayor? Sí. Dale que sí. Y si ponen mayor, ya tendrían que restringir. Si quieren. ¿No? Porque ya estoy restringiendo que no va a ser mayor o igual. Ya estoy restringiendo que no va a ser mayor o igual. Solamente mayor que cero, ¿por qué? Ya no va a tomar eso, pues. ¿No? Ay, por fin. Pero acá en este caso voy a hacerlo así, mayor o igual. ¿No? Igual va a ser lo mismo. ¿No? Pero sí pueden hacer... Ese es un análisis mayor. ¿Está bien? Lo iba a hacer hincapié al final, pero igual es bueno que lo tengan en cuenta. Esto no es. ¿Está bien? Entonces, ahora voy a escribir lo que me queda. X al cuadrado menos 4 es X menos 2. Por X más 2. Ismael, una pregunta. Sí, bien. ¿Por qué escogiste como universo 625 menos X al cuadrado y no otro de los números del numerador? Porque es la única expresión que está dentro de un radical de índice impar. ¿Está bien? Índice par. Perdón. Índice par. Es la única expresión que está dentro de un radical de índice par. Es por eso que es lo único que dice el universo. ¿Vale? Ismael, una pregunta. Dime. Gracias. Si hubiera dos radicales con índice par, ¿no tendría que interceptarlo? Exactamente. Si yo tengo acá un ejemplo súper corto, radical de X menos 1, radical de X más 2, radical de X menos 3 sobre X por X menos raíz de 13, ¿no? Efectivamente, y como estos son positivos, me los puedo bajar, ¿no? Pero antes de ello, antes, mucho antes, debe haber hecho el universo. El universo tiene que... El universo es la restricción para que esta operación que vamos a hacer, esta inequación, pertenezca a los reales. ¿Y qué debe pasar para que pertenezca a los reales? X menos 1, debe ser mayor o igual que 0. ¿Interceptado con quién? Con X más 2, debe ser mayor o igual que 0. ¿Y con quién más? Con X menos 3, mayor o igual que 0. ¿Está bien? Sí, sí, gracias. Ya, ahora sí. Sigamos. Profe, profe. Dime. ¿Estás cuando más? ¿Arriba? Arriba tengo que restricir también que no sea 0, ¿no? Ah, sí, efectivamente. ¿Qué vuelvo a jugar? X diferente de menos 2 y X diferente de 3. ¿Y en el universo tengo que ponerle mayor o igual o le puedo poner solo mayor? Si lo puedes poner, o sea, mira, si tú lo haces así como está, así como está tendría sentido, ¿ya? Pero no tendría sentido de que solamente tengas esto acá, ¿no? Porque sería una redundancia, ya que X menos 1 va a ser mayor que 0. No voy a tomar el valor de 1 y por las cuales estaría colocando esto. ¿X más 2 va a ser mayor que 0? ¿Puedo dejar de ponerlo de abajo y solo ponerlo de arriba? Sí, pero así tendría sentido. Así, así tendría sentido. O es una opción, esta de acá, o es la otra, que es con mayor o igual. ¿Está bien? Son dos opciones. ¿Ya? ¿Vale? Ya, por favor. Ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿El numerador siempre, digo, el radical siempre va a estar en el numerador? No, no. Puede haber casos que esté en el denominador. Igual, por ejemplo, yo que voy a colocar acá que va a ser raíz de X, raíz de X acá. ¿Listo? Igual me lo voy a... Me lo voy a... Lo voy a chifar. Igual lo intersecto, ¿no? Que X es mayor que 2. Dime, solo uno... Solo uso uno de los dos. Sí, eso tiene 20 milagros. ¿Ya? Ahí está. Mayor o igual, ¿no? Y en ese caso, bueno, en ese caso no puede ser mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque esté en el denominador. Solamente va a ser mayor que 0. ¿Está bien? ¿Sí? Gracias. Ya. Gracias. No te preocupes. Ahora, eso fue lo que me quedó. Ah, el radical impar es la regla que apliqué antes. Cuando el exponente sea impar, pasa lo mismo cuando es radical es índice impar. Se va el radical y te queda X al cuadrado menos 4 con X menos 2 por X más 2. ¿Está bien? Y ahora sí. El X menos 2 y X menos 2 está arriba. ¿Qué puedo hacer con estos dos? ¿Con este y con este? Ah, con los puntos críticos. ¿Ah? ¿Se simplifica? Ajá. ¿Pero simplificar qué debo restringir? Que sea diferente de 2. Que sea diferente de 2. Ajá, 2. Ahora, me queda X más 2 por X menos 1 y X más 1. Eso es lo que me queda. Y con lo que me queda hago los puntos críticos, ¿ya? Esa es la regla. Con lo que me queda hago los puntos críticos. Los puntos críticos no van a ser 2. No van a ser más menos 25, menos 4, más menos 1. No van a ser los puntos críticos, ¿ya? Entonces los puntos críticos acá van a ser menos 2. En este caso hay una coincidencia, obviamente. Hay una coincidencia, ¿ya? Porque menos 2 está arriba acá creo. Ah, ¿dónde está? Ah, es genial. Menos 2. Acá va a ser menos 1 y acá va a ser 1. Ahora, acá hay una coincidencia como les dije. ¿No? Porque no necesariamente cumple esto, ¿ya? Pero como quedó al final, cuento como punto crítico. ¿Cuántos críticos son estos? ¿Está bien? Ahora, más, menos, más, menos. Pinto la zona negativa. ¿Está bien? Y va a ser abierto obviamente porque lo indica el desigualar, ¿no? Ya está. ¿Eso sería mi conjunto de solución? Le quito el menos 4. Interceptarlo con la restricción universal. Muy bien. Le doy después el resultado. Lo he multiplicado por menos 1. X al cuadrado. Menos 625. Cambio de orientación porque lo he multiplicado por menos 1. Menor igual. Igual que 0, ¿ya? Me va a quedar X más 25. X menos 25. ¿Ya? Menor igual que 0. Y me queda... ¿Qué va a ser? Menos 25. 25. 25. Cerradito. Y cerradito. ¿Está bien? ¿Está bien? Y esto lo intersecto con esto. ¿Está bien? Y al final, al final, le quitas pues. Le quitas lo que no puede ser. Los corazones. Los top priority. Eso que también corazoncito. ¿Está bien? Y nada más. Ya. Ya. Entonces tengo esto de acá. Coloco esos puntos. Lo intersecto, ¿ah? ¿Por qué lo intersecto? Porque esos dos casos serían incumplir a la vez. Menos 25. Menos 2. Menos 1. 1. Y 25. ¿No? Entonces. Intercepto de menos 25. Todas las retinuas que se derivan de aquí son parte del universo. No. El universo es lo que solamente hemos hallado. ¿Bien? O sea. Podría ser parte del universo. Podría ser parte del universo. Pero... Se suele colocarse un universo nomás. Lo que sea dentro de radicales de índice. Radicales de índice par. Ya está. Ya está. Eh. Bienvenidos a... Acá. Plim, plim. Tengo esto. Plim. 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 No. Y aparentemente. 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 Tendría. En los 25. Cerrado. Abierto. Abierto. En menos 2. Eh. Menos 1. Abierto. 1. Abierto. ¿Ya? Pero. Hay que hacerle las restricciones. Si. Si sería. Ahí podría colocarlo. ¿Ya? Voy a colocarlo. Más menos 25. Pero no es el caso. En este caso es menor o igual que 0. Entonces. X. No puede ser 25 o menos 25 ya. Acá. El X. Acá. Acá en el intervalo. Está especificado. El valor de 25. No. Está especificado. El valor de 25. Ah no. No. Entonces no tendría sentido. Quitarle algo que no tiene. Acá. En menos 25. Si tiene. Sí. Le quito eso. Un momento. Aquí. Esto va a ser un. Abierto. Vale. Entonces ya tenemos restringido eso acá. Ya está. Trechado. X no puede ser menos 4. Muy bien. Acá. X puede ser menos 4. Si no. Entonces tenemos que restringirlo. Sí. Tenemos que restringirlo. Menos 4 y ¿Está bien? Ya ¿Puede ser 1 menos 1? No, porque son abiertos Genial Ya está esto, ya está esto X puede ser 2, tampoco, ¿no? Porque está fuera del intervalo Ya está Y ya, listo, ya hice todas las restricciones que tenía que hacer Y al final me queda mi conjunto de solución verdadero Mi conjunto de solución verdadero Perdón, ya sea Menos 25 A menos 2 abierto Unido de Menos 1 A 1 Abierto Menos El valor de menos 4 Ya está ¿Sí? ¿Se entendieron? ¿Alguna duda? Sí Sí, profesor La pregunta La manera gráfica de De graficar Bueno, la manera gráfica de Decir que Se le quita un valor que ya tiene En el intervalo ¿Es como la ha puesto usted ahí? En verdad sería más bonito Sino que si yo borro Si yo quiero intentar borrar algo Se va a borrar toda la línea ¿Ya? Ya es cuestión de estética, ¿no? Pero yo Cuando tengo papel y lápiz Tengo esto Tengo menos 25 ponte Y acá Algo que indique que No va a tomar ese valor Está abierto Ah, ya Y acá está No sé 8 ¿No? Ya está Son cositas Ya 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 Bueno Seguimos con el siguiente problema Es maratónico Ya las denuncias de amanecida Si quieren 6 9 Ya está La 13 No 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 te gustaría Ya Ya está La 13 Le dejo 5 8 y 35 Hacemos ¿Ya? Uy 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 Gracias. Chicos, apaguen su micrófono, por favor. Venga, su león ahí. Vamos a ver quién ha llegado hoy día, ¿no? Bueno, voy a primero ver quiénes son conocidos. Muy bien. No vino, no vino. Divino. No. 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 Esta es más sencilla, gente, ¿ah? Es la que es otra pasada de toque. Gracias. Gracias. ¿Qué es loco? Ay, 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 ay. Bueno, Fede, si el conjunto, solución, intersecto, por ejemplo, con dos cerrados infinitos más positivos, efecto positivo, ¿tendría ahora que especificar que no toma valor de 25? Claro. Si el conjunto, solución, tengo que especificar que no toma 25. O sea, eso, menos 25. ¿Está bien, Stacey? Ya. Tiempo. Gente, muy bien. Primero, ¿qué hay que hacer acá? Ver lo que se puede eliminar. ¿Cómo? ¿Cómo qué? Ver lo que se puede eliminar. Claro, claro, muy bien. Pero, ¿cómo qué? ¿Cómo se puede eliminar? La cuadrática. ¿El cuadrado? Ajá, lo elimina porque es al cuadrado. No, se va. Pero. Naturales. Pero. Restrinjo. Restrinjo. Más que restringir en este caso, en este caso, el X sí puede ser a tercios. Sí. Igual. El X sí puede ser a tercios. Porque si X es a tercios, va a cero. Cero es mayor o igual que cero. Adjetivo. Entonces, acá sí yo tengo una solución. Pero. Pero en el denominador. El denominador no puede ser indefinido. El denominador. Claro, el denominador no puede ser a tercios. ¿No? Pero, ¿qué va a pasar? Ponte que acá tengo. Ponte que esto acá. Vamos a ver. ¿Trabajamos solamente con esto? ¿Por la verdad? ¿Qué pasaría si acá tengo? Bueno, acá es a tercios. Menos dos. Bueno, acá. Por ejemplo, acá. Vamos a hacer el caso, ¿no? Más, menos, más. Ahí está cerrado. En este caso va a ser. Abierto. Cerra abierto, ¿no es verdad? Tenía que hacer abierto acá. ¿No? Y en este caso, a tercios no puede ser cero. ¿Tendría algo que ver acá esto? ¿Tendría un papel importante? No, porque al estar en el denominador no lo toma. Exactamente. Entonces, eso sería por las puras. Si no, que igual se suele colocar. Igual te lo puedes dar, bueno. Si tú quieres. Ni siquiera colocas esto acá. Lo eliminas nomás. Y punto. Ah, perfecto. También, Rosela, me parece muy bien tu aporte. También voy a borrar toda esta nota. También la borro, la borro, la borro, la borro. ¿No? Y hubiera partido desde ahí mejor. ¿Por qué? Porque puedo simplificar. Simplifico. Blink. Blink. Y restringo ahora, si no. X diferente de A a tercios. Mejor. Mejor creo yo. ¿No? Ya está. Ahora, puntos críticos. Dígame puntos críticos. A ver. Primero, bueno. X menos 2. No, X igual a más. No, X más 2 igual a 0. Punto crítico, menos 2. Otro punto crítico. X menos 1 tercio. Punto crítico, a tercios. Punto crítico. Más 2 al cuadrado, menos 3A. Más 28. Todo por menos, ¿no? 28 menos 3. 2 al cuadrado. Bla, 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 bla. Más 3A. Y más 28. Más 28. Así es una pregunta. Son 3 puntos críticos. ¿Tienes alguna duda? ¿Por qué salió esto? Porque es igual a 0. Igual a 0. Claro, igual a 0. ¿Se dan cuenta, chicos? Tiene esta forma acá. X más. Más B. ¿Y cómo veo punto crítico ahí? Solamente igual a 0. X igual a menos B. Por eso le cambié el signo. Es por eso que le cambié el signo a cada término. ¿Está bien? Entonces tengo 3 puntos críticos. ¿Vale? Tengo 3 puntos críticos. Eh, pues va. Va, 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 va. Y ahora. Coloco mi recta real. Ahí está. El problema va a ser acá. ¿Cuál va a ir primero? ¿Cuál va a ir el último? Es el problema verdaderamente. ¿Está bien? Entonces, menos 2. No hay nada que hacer ahí. ¿Por qué? Porque, bueno. Ya sé que vale menos 2, ¿no? Va a ser a tercios. Entonces, ¿cómo sé o cómo voy a determinar dónde va a estar a tercios? Al final de menos 2, no. Antes de menos 2, después de menos 2, ¿no? Vamos a ver eso ahorita. Entonces, el A va de menos 3 a 3. ¿Está bien? Va de menos 3 a 3. ¿Qué le hago? Primero lo separo. ¿Entre 3? Muy bien. Entre 3, mejor creo yo. Entre 3 para darle la forma a lo que yo quiero, ¿no? A tercios. Va de menos 1 hasta 1, ¿no? Entonces, acá puedo analizar de que efectivamente A tercios va a ser mayor que menos 1, ¿no? Pero menos 2 es más negativo. O sea, menos 2 al parecer va a estar al último, ¿no? Al parecer va a estar al último, ¿vale? Ahora, teniendo este intervalo nuevamente. ¿Me entendieron lo que dije? Sí. ¿Quieren repito, no? Sí. Sí, profe. ¿Repito? No, no, no. Ah, ya. Ya. Ahora, ¿cómo sé? O sea, ¿cómo ahora voy a hacer con, o qué voy a saber al respecto de menos 2 al cuadrado más 3 a más 28? A partir de la premisa, me di cuenta que era un poco complicado como que completar cuadrados, pero si formaba sumando por sumando y luego sumaba todas las inequaciones, podría conocer el valor de todo. Oigan, Valeria, ¿tú pensaste igual que yo? Es mejor. Tomas todo y ya está. ¿A qué se refiere, Valeria? A esto, ¿no? Entonces yo voy a formar menos 2 al cuadrado con esto, ¿no? Entonces primero voy a elevar al cuadrado, ¿no? Elevo al cuadrado. Cuando elevo al cuadrado una cantidad negativa, una cantidad positiva, en ese intervalo, elevar al cuadrado, me quedará acá 0. Ya, 0 menor o igual que al cuadrado. Y coloco acá el mayor. En este caso, menos 3 al cuadrado, 3 al cuadrado va a ser igual, va a ser 9. ¿Este, no? Otro ejemplito para que tengan en cuenta. No se ponga que tengo 1, 4, ¿no? ¿Qué pasa cuando elevo al cuadrado? Simplemente como está entre dos cantidades positivas, 1, x al cuadrado y 16. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo cantidades negativas? Elevo al cuadrado. Elevar, lo elevo e invierto el orden. Entonces tengo 1, x al cuadrado y 4. ¿Vale? ¿Qué se ha pasado si es que tengo una cantidad negativa y una cantidad positiva? ¿No? Así, elevado al cuadrado, me va a quedar acá 0. ¿No? Y como 0 está en ese intervalo de solución, va a ser menor o igual que... ¿Vale? x al cuadrado y coloco el mayor al cuadrado. Menos 4 al cuadrado es 16, 8 al cuadrado es 64. ¿Cuál es mayor? El 64, ¿no? Y el 64, ¿qué símbolo tiene? ¿O qué signo? ¿O qué orientación? Menor o igual. No, perdón, mayor o igual. Ya. Con todo ello. ¿No? Pero si hubiera pasado, si hubiese sido así, ¿ah? Porque en caso, si hubiera que explicar todos los casos posibles. Menos 4, x, 0. ¿Qué pasa cuando elevo al cuadrado? 0, x al cuadrado y 16. ¿Acá tendría sentido colocarle así, igual? ¿Tendría sentido? No. No. No, porque x simplemente no va a ser 0, entonces x al cuadrado no podría serlo. Efectivamente, Valeria. Vamos a hacer 0. Es cuestión de analizar y razonar. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál sería otro caso posible? Que 0 sea así, en 4, elevado al cuadrado, va a ser 0. Siendo que va a ser así, ¿no? No. ¿Por qué? No lo tomo. Porque x es 1, x no es 0, entonces al cuadrado no podría serlo. Razonamiento. ¿Está bien? Y análisis. Chévere. Bueno, todos los casos, ¿ya? No es tan complicado eso. Ahora, 0, menor al cuadrado. Lo que voy a hacer es formar ese primer término de menos 2 al cuadrado. Entonces voy a multiplicar por menos 2 a ambos lados. Menos 2 a ambos lados. O sea, así. No me va a quedar al final. Si multiplico por menos 2, se va a invertir todo, ¿ya? Menos 18, menos 18, menos 2 a, sorry, menos 2 al cuadrado, y menor o igual que 0, ya está. Ahora, voy a formar el término más 3 a, ¿qué me va a gastar? Ahora, voy a formar el término más 3 a, ¿qué me va a gastar? Multiplicar por 3 esta expresión, ¿no? O sea, me queda menos 9, me queda 3 a, y me queda 9, ¿no? Entonces, ¿qué hago acá? El sumo. Sumo. Muy bien. Y al sumar todo eso, me va a quedar menos 18, menos 9, me va a quedar menos 27. Si se puede hacer eso, Hugo, Espinosa, es válido. Es válido. Menos 27. ¿Está bien? Ahora, acá hay un problema. Hay un problemita. ¿Cuál me detecta ese problema? Menor o igual. Claro, menor o igual, menor o 9. Entonces, piensa. Piensa. 0. Bueno, normal que esté dentro de este, de este, de esto. Entonces, ahí hay un error. Y no podría ser así. Entonces, sorry. No podríamos. O sea, profe, ¿solamente por el mayor o igual? Sí, la verdad que sí. Solamente cuando son iguales, ¿ya? Es bueno detectar esos vacíos, ¿ya? Porque no lo podría hacer, ¿no? Tendrías que completar cuadrados en ese caso. Exactamente cuando los intervalos son iguales. Así son las matemáticas, suelen decepcionar a veces, pero siempre se lo cien para todo. Yo recuerdo que solo podemos... Ah, justamente hubo. Ambos direcciones. No había dado cuenta de eso, la verdad. A ver si vamos. Vamos solamente a completar cuadrados, ¿ya? Bueno, vamos a completar dos cuadrados. Acá. Voy a simplificar el menos dos, ¿ya? Voy a simplificar menos dos. Va a quedar al cuadrado. Menos tres medios. ¿Alguien le puede responder afortunando? ¿Quién le puede responder afortunando? ¿Quién le puede explicar, por favor? Listo. ¿Cómo completar cuadrados, chicos? ¿Qué hay que hacer ahí? Más nueve cuartos menos nueve cuartos. Bueno, paso por paso sería... Agarrar el término lineal, el coeficiente lineal, elevarlo al cuadrado, que sería nueve cuartos, nueve cuartos, y dividirlo entre dos. Sería nueve octavos. Vale, nueve octavos. Y ese término que haya dado, lo sumo y lo resto. Nueve octavos menos nueve octavos. ¿Está bien? Entonces, voy a juntar esto de acá. ¿No sería nueve dieciséis, agua? Eh, menos tres medios al cuadrado. Cuatro. ¿Por qué? Dos por tres cuartos por A. Eso al cuadrado, nueve cuartos, entre dos sería necesarios, ¿no? Claro. Ah, sí, ¿no? Muy bien. Gracias, gente. Era entre dos y yo al cuadrado. O era al cuadrado entre cuatro. Dos formas. Ah, ¿no? ¿Qué me quedó? Entre dos, tres cuartos. Ya, voy a explicarlo nuevo para que la gente no se maree. Esto de acá, lo divido entre dos. Vamos a lo siguiente. Lo divido al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, tres medios menos tres medios. Entre dos, menos tres cuartos. Al cuadrado, va a ser nueve seisavos. ¿Sí? Sorry, imagínate. Más nueve seisavos, menos nueve seisavos. Ahora sí tiene sentido. Y menos catorce. ¿Vale? Ahora, ¿qué voy a juntar? ¿Qué voy a unir? ¿No? Voy a unir estos acá. Eso. ¿No es menos siete? ¿No es menos siete? No, más siete. ¿Dónde? Más siete. En vez de menos catorce. Al final, el menos catorce. Porque todo lo está multiplicando por menos dos. ¿Alguien le puede... A ver. ¿Alguien me puede ayudar con eso? En esa explicación. Menos catorce por menos dos es más veintiocho. Está bien, profe. Por eso, un menos dos. Y aquí está, ¿no? Ajá. Pero... Ah, ya. Ya, ya no lo había visto. Disculpa. No, no. No hay problema. No hay problema. Está bien. Me gusta que ustedes también ayuden a hacer estas aclaraciones. ¿Vean? Por dos. Ahora, voy a tener menos dos ahí. Menos dos. Tengo esto de acá. Esto de acá. Se va a formar así. A menos tres cuartos al cuadrado. ¿Está bien? Se cumple. Se cumple. Menos nueve dieciséis. Menos cuatro. ¡Hala! ¡Bum! ¿Alguien sabe cuánto sale eso? Calculador de 9.5. Menos dos treinta y tres. Sobre diez. Sí, habría otra forma, la verdad. ¿Quién sabe? Hay tantas formas. Es una de las formas que yo había hecho. La que estamos haciendo al principio. Pero no funcionó. ¿Está bien? Bueno, por menos me va a quedar menos dos. A menos tres cuartos. Profe, por fórmula general no se puede también. ¿Para qué usaría la fórmula general? ¿Para que obtenga solamente una A? Pero acá la cuestión es... Acá la cuestión es... No buscaré la... Acá la cuestión es no ver cuánto vale A. La cuestión es en qué intervalo está esto. Para poder colocarlo en la recta real. Si va al último, si va primero, es positivo, es negativo. ¿Quién sabe? Sí. Sí. Creo que... No. No se podría porque tengo un intervalo inicial. Tienes que jugar con esto acá. Aunque creo que sí, tienes que... Tendrías que... O sea, con la parte gráfica te refieres, Franco, ¿no? Es una de las funciones. Graficando. La gráfica de eso sí, también podría ser. No te lo niego. Puede ser algo más sencillo. Pero como aún niego ese tema, y no me gustaría... Voy a dar... Tal vez a eso lo formo un poco. Voy a hacer esto acá, ¿no? Tal vez podemos ver eso de nuevo, pero ya haciendo la parte gráfica. No, no tendría que completar cuadrados porque... No tendría que completar cuadrados porque ya el vértice se posee con una fórmula más sencilla. ¿Vale? Pero, bueno, cerrando ese tema. Seguimos con inequisiones un rato. Tengo esto acá, ¿no? Y tengo el intervalo. Tiene el intervalo. De menos 3 a 3. ¿Está bien? No, no, no. Si era 28. ¿Veis que está? ¿Vale? Y normal. Estamos en la universidad, gente. Pucha, voy a ver números feasos. Números bien feos. Entonces, ¿qué le hago acá? ¿Qué le hago acá? Le resto menos 3 cuartos, ¿verdad? Sí. Le resto menos 3 cuartos. Por favor, vayan viendo cuándo sale esto. ¿Ven? Y también esto ahí, 3 menos 3 cuartos. ¿Vale? Creo que ya me salí primero. Sí, ya me salí primero. Menos 15. Cuartos. A menos 3 cuartos. Y el otro es 12. 9 cuartos. 9 cuartos, gracias. ¿Luego qué hago acá? Al cuadrado, ¿no? Ya habíamos practicado lo del cuadrado. 0 acá, menor o igual que A menos 3 cuartos. Al cuadrado. ¿Y cuál es el mayor? El mayor hablo, creo que es 225. Luego por menos 2. Lo multiplico por menos 2. Me va a quedar menos 225 sobre A, papá, 8. Menor que, menos 2 A menos 3 cuartos. Al cuadrado, menor o igual que 0. ¿Ya? Y le sumo 233 sobre 8. ¿Está bien? 233 sobre 8. 233 sobre 8. Cosa que, si le sumo eso, acá va a quedar 1. 1. ¿Está bien? Menos 2 A menos 3 cuartos al cuadrado. Y acá, 233 sobre 8. Pero faltó que le sume el término central. ¿Ah? Faltó que le sume el 233 sobre 8, el término central de la inequación. Ah, ya, ya. Acá, ¿no? Ajá. ¿Y así es? Ese tipo de problemas lo encuentro seguido. ¿Qué dijiste de U? No. Ese tipo de problemas lo encuentro seguidos o pocas veces seguidos. Los números, veo, es común en la universidad. ¿Sí? En la academia es un poco más sencillo. Como que todo se puede acordar. Oh, salió 4. Salió 5. En la universidad es normal encontrarse 5 más raíz de 5 sobre 33. Cosas así feitas. ¿No? Ya. ¿Qué es lo que pasa? Y me dicen, si me dijeran que el A pertenece a los enteros, diría que... Sí, exactamente, Miriam. Ajá. Amendra de la Torre, o sea... U, u, u. Ya, aprovecho. Chico, deberían llegar, si están en otro... En otras... En otras ligas. La verdad. Esto acá se aproxima a 29.125. ¿Está bien? Y ahora, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ya. ¿Dónde está? No, no, déjame, yo lo calculo ahora. Todo mentalmente. Yo lo uso para no demorarme mucho, la verdad. Y ahora, tengo menos 2. Tengo menos 2. Tengo el A tercios que va de menos 1 a 1. Y esta vaina que lo voy a llamar F. ¿Está bien? F pertenece... De 1 a 233 sobre 8. ¿Quién va a ir primerito acá? ¿Quién va a ir acá? Menos 2. Luego, ¿quién va a ir? El A tercios. Muy bien. Y luego... F. F. Más menos. Más menos. Y como esto es mayor o igual que 0... Pinto las zonas positivas. ¿Vale? Y entonces sí fue súper importante saber cuál va primero. Y hacer esa... Se dan cuenta de todo era sencillo, pero este punto crítico nos... Nos me logró toda la jugada. ¿Está bien? Y ya. Plim, 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 plim. Y ya. Lo de arriba... Bueno, el menos 2 es un punto abierto. El A tercios es un punto abierto por esto de acá. Acuérdense. Y aparte... Ajá. Y F. Sí es. Entonces, el conjunto solución... Pertenece... De menos... Y mal, ¿qué hubiera pasado si F hubiera variado desde menos 3 hasta cualquier positivo? Ahí tendrías que hacer dos casos. No suele pasar eso porque sería algo... ¿Cómo se llama la palabra? Tener algo ambiguo. No se podría hacer un conjunto de solución ahí. Tenías que poner dos posibilidades. Hasta más, creo. Porque tú como que pasas al centro... Y han habido problemas así en los exámenes. Pero los alumnos han sabido como que, profe, este es ambiguo. No podría pasar esto. No, Rosela, la andale a valores. El profe te va a poner, ¿por qué has hecho eso? Así como a uno le ha puesto, ¿por qué has hecho eso? ¿De dónde salió? Así el profe como que, sin interrupción. Tienes que poner el procedimiento, la demostración en otras palabras. Profe, una consulta. Bien. La antepenúltima pregunta que le hicieron. ¿Por qué dijo que era ambigua? O sea, ¿cómo reconozco que es ambigua? Porque aquí hubiera pasado que tengo... A ver, a ver, a ver. A ver, ponte que me salieron puntos críticos. Ya me salió el punto crítico A, me salió el punto crítico B y me salió el punto crítico C. Pero me dicen que A pertenece de menos uno a dos. Me dicen que AB pertenece de menos cuatro a seis. ¿No? Me sale que C pertenece de, no sé, de dos a tres. ¿Cuál es lo primero? ¿Quién diría acá? ¿Quién diría acá? O sea, no sé por qué. ¿Podría ser B? Ah, o B. No lo sabe. Porque B puede ser... B parece que sea más negativo, pero B puede tomar el valor de cinco. Y cinco es mayor que A. Entonces. No tendría mucho tiempo. Y F. F prima. Mucho, demasiado. Entonces, no suele pasar esto acá. Yo como de los debería, profe, la firma, que si me ponen esto, yo colocaría los valores que están acá. Uy, chuma. Uy, sorry. Menos cuatro. Colocaría menos uno. Colocaría dos, tres y seis. Y hoy de menos uno a dos. Eso está, profe. Eso acá está. Uno, cuatro, seis. No, ese es P. Y seis de dos a tres. Pues, pucha. Y eso creo que sería la respuesta. No habría algo, no habría algo concreto ahí, chicos. ¿No? Pero sería... Dime. En todo caso, A, B y C no podrían ser puntos críticos, ¿verdad? ¿O sí? No, en este caso, bueno, claro, no serían puntos críticos porque no está... No sabes cuál va primero o cuál va el último. No podrías determinar ese orden. Bueno, ¿está bien? Sí. Profe, y en el caso de arriba, cuando tenemos ese punto crítico con A elevado al cuadrado y todo eso, ya. Es que al principio no se podía factorizar así nomás y luego alguien mencionó que se podía hacer fórmula general, pero eso me daría solamente los valores de A, ¿verdad? Sí, y no tendría mucho sentido, pues. Porque acá en mi punto es de ensayar cuánto vale A. No quiero hablar sobre esa ecuación. Quiero ver en qué interroga está. Está bien, profe, gracias. No se preocupen, Valerio. Pero, sí, bueno, de verdad no se preocupen por eso porque no aparecen en los exámenes. No aparecen en los exámenes, no debería pasar. Pero si es que aparece, pues, profe, comunicar. ¿Está bien? Ismael, este, en el caso del problema, o sea, en el problema, f lo pusiste más a la derecha porque el rango era mayor, ¿verdad? Sí. En ese caso sí puede determinar que f va a ser mayor que todo esto acá. Ok, está bien. Vale, gracias. Ya. ¿Por qué? Porque f es mayor que 1. F es mayor que 1. Y A tercios es menor que 1. Es como decirlo, a ver, si hacemos un super zoom. Que acá estuviera 1. Y acá pegadito 1 porque es mayor que 1, este f, ¿no? Y acá está su... ¡Ah! Todo lo que pueda ofrecer f. Y el A tercios es menor que 1. Ah, mira, es menor que 1. Aquí está. Y aparte es mayor que menos 1. Aquí está. Aquí está, A tercios. ¿Está bien? Y por acá está menos 2. Va a ser menos 2 primero. A tercios después. Y luego F. Acuerdo que lo coloquen en ese orden. ¿Está bien? Bueno, chicos, ya por acá creo que acabamos. No acabamos todo el seminario. Creo que el otro jueves hacemos la segunda parte del seminario. ¿Está bien? Y vamos a los problemas difíciles que había dejado al final. Ya acabamos el 13. Creo que vamos con un buen camino. Nos queda el 15, la 16 y la 17. ¿Ya? Y los dos problemas que sí quiero realizarlos con ustedes. ¿Está bien? Espero que les haya gustado. ¡Suscríbete al canal!